Bueno, en primera instancia, creo que fue un partido parejo, donde en todo momento nosotros teníamos el objetivo de llevarnos los tres puntos, entonces fuimos por el partido en todo momento. El calor, el estado de la cancha, hizo que el partido se planche un poco en lo que tiene que ver con el ritmo. Para los dos equipos, la cancha estaba en muy mal estado. Dura, larga, seca. Pero más allá de eso, es para los dos. Fue un partido parejo, donde Melgar vino a hacer su trabajo, y quizá en el momento donde en el segundo tiempo empezábamos a partir de los cambios del ingreso de Bernardo, empezar a ajustar lo que tiene que ver con ir a buscar el partido un poco más, para, como te digo, nosotros estábamos con la necesidad de ganar. Bueno, a partir del minuto 10, 11 creo que vino el gol. Y bueno, después de eso el partido se dibujó un poco, porque bueno, Universitario es un club que también tenía necesidad de ganar, y es lógico que defiendan la victoria demorando, ¿no? O haciendo que el partido no sea tan fluido. Pero bueno, cada uno hizo su trabajo, y creo que fue un partido parejo, donde me parece que el que hacía el gol tenía grandes chances de ganar el partido, y lamentablemente lo consiguieron ellos. Nosotros quizá estamos en un momento donde la realidad es que no es un inicio de año convencional, para nadie, por la coyuntura que tiene el estallido social que hubo en el país, que eso permitió que estén los aeropuertos cerrados, que quizá no hayamos tenido la cantidad de amistosos que pretendíamos tener. Nosotros más o menos hoy tenemos 90 días de pretemporada, hoy día más o menos, y recién hemos jugado el séptimo partido, creo, con este el octavo, de lo que va del año, estamos ya entrado marzo, entonces quizá no es el inicio en cuanto a la cantidad de partidos amistosos que pensábamos tener, que teníamos planificado, pero más allá de eso, entiendo que jugar encima cada 15 días, a nosotros se nos suspendió el partido con Bois de local, tampoco nos permite agarrar el ritmo que pretendemos tener, tengan en cuenta que nosotros el año pasado jugamos 55 partidos y teníamos un promedio de cada 3, 4 días jugar, eso te da fluidez, te condiciona desde lo físico, pero te da mucha fluidez, y bueno, este año no lo pudimos conseguir, entonces digo, el contexto del inicio de año no fue el mejor, y aparte de eso, estamos claramente atravesando una crisis de resultado, donde quizás se nos está haciendo un poco esquivo el gol, y a partir de ahí no estamos con la frescura o con la capacidad de lastimar al rival que hemos tenido en otro momento, hemos iniciado el torneo, el primer partido sin Horacio, suspendido, y bueno, Bernardo recién hoy pudo sumarse, quizás no tuvo una semana normal de entrenamiento, bueno, son todos retoques, pero bueno, a esta altura suenan como excusas, no hay excusas, nosotros no tenemos margen, tenemos que empezar a ganar, confiamos en que el equipo, una vez que consiga una victoria, ojalá pueda ser el domingo que viene de local, si es que jugamos, y si no será dentro de 15 días de visitante, por eso digo que cuesta agarrar ritmo, porque jugando así cada tanto tiempo, te permite trabajar, pero a vos lo que te saca de este momento es jugar partidos y ganar, entonces se está haciendo un poco tedioso, pero nada más, creo que es una crisis de resultado, esto se va a abrir, cuando hagamos goles se va a abrir, y a partir de ahí, que ganemos partidos, el equipo ya arrancó, el equipo tuvo un mal comienzo contra Municipal, que se jugó mal, que bueno, los que estuvieron ahí ese día, lo dijimos claro, que no era ese el equipo que conocemos, de Melgar, y a partir del partido con Cristal, el equipo ya se plantó, fue a buscarlo, no consiguió la victoria, hoy lo mismo, vino acá, a estadio casi lleno, se plantó, como lo hacemos siempre, en todas las canchas, con todos los rivales. Horacio, ¿qué tal? las dos consultas, si fueras tan amable, en línea general, es que te pareció el partido, merecieron el empate, y cómo está el grupo, luego de, de estos encuentros, donde no pueden sacar, un resultado positivo. Bueno, buenas tardes, no sé si merecíamos o no, acá, la cuestión es que no, no podemos arrancar, que tenemos que trabajar, ser una autocrítica profunda, y solucionar esos pequeños detalles, que nos está costando los tres puntos, entonces, de esa manera, a ver si podemos arrancar este año, porque nosotros, el año pasado, no acostumbramos a, a estar ahí arriba, a poder pelear, a poder ser protagonista, así que, que no es lo menos, que tenemos que hacer este año, el grupo lo sabe, y somos conscientes, y somos los responsables de nosotros, tanto del año pasado, como de este año, y, y nada, hay que ser autocrítico, analizar, ajustar todo, los mínimos detalles, porque, lamentablemente, los mínimos detalles, nosotros no están costando partidos, capaz el año pasado, o otro partido, pegan el palo y sale, o las nuestras, y las de ellos están entrando, así que, bueno, es así, eh, y, el, es obvio, no, está claro, que toda la derrota te golpea, y más el arranque del torneo, que, que tuvimos, nosotros, este plantel, no se preparó para tener este arranque, y sabemos que lo vamos a sacar adelante, porque somos, y tenemos un plantel, muy, muy valiente, y de, de personas que, que trabajan, y, y con mucha humildad, así que, que nada, acá hay que, que poner la cara, y salir adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor, soy Gonzalo Miranda, de la OCS Sport, eh, por usted, ahí, listo, soy Gonzalo Miranda, de la OCS Sport, profesor Marcelo, eh, una consulta, ¿cómo transmitir al hincha, eh, este tema, el, los derechos televisivos, también se llama la Copa Libertadores, y los resultados, bueno, los dos únicos partidos que han jugado, no, no han podido sumar, qué decir al hincha, para que esté tranquilo, ¿no? En ese, en ese sentido, eh, también si siente que pudieron rescatar el empate, en la parte final, también hubo bastantes ataques de parte de ustedes, y, bueno, pero Horacio, eh, bueno, este, el estado del campo, ¿crees que influyó el calor también, eh, a diferencia del partido pasado, también el año pasado, y la actuación de Hidro Aro, ¿no? El árbitro del partido tuvo bastantes amonestaciones, ¿o crees que fue de lo justo? Gracias. Bueno, en relación al hincha, la realidad es que el hincha va a estar molesto, eh, el hincha quiere que su equipo gane, eh, como todas las hinchadas del mundo, y si está molesto tiene razón, no hay que poner excusas, hay que trabajar, y de esto solamente se sale ganando, es la realidad, eh, el equipo ha evolucionado, en cuanto al inicio, insisto que, vuelvo con lo mismo, no tuvimos la cantidad de partidos que, pensábamos que íbamos a tener, y nos está costando el arranque, pero la realidad es que, hay que decir al hincha, que ojalá pueda ir a la equipa, ojalá se pueda jugar ese partido, y ojalá pueda ir a la equipa, a llenar el estadio de la UNSA, y apoyar al equipo, porque estos chicos, eh, lo demostraron hoy, lo demostraron el, 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 el otro fin de semana, cuando jugamos con Cristal, que dejan todo, se vacían, dejan todo, y bueno, como dice Horacio, hay que trabajar en detalle, porque por hoy, cada error que estamos teniendo, o bueno, eh, quizá, el, el, el gol sale de un lateral, que no es para, que no es para el universitario, pero bueno, no son excusas, son cosas del fútbol, y la pelota después, pega en un, pega en un defensor nuestro, y entra en el ángulo, quizá el año pasado, pegaba y se iba, son momentos, hay que afrontarlos, hay que trabajar, y hay que cambiar esto, ganando, o sea que, el hincha, si está enojado, tiene razón, pero, creo que lo mejor, que puede hacer el hincha, para revertir esta situación, es que todos tiremos para adelante, ojalá venga a apoyar, el próximo fin de semana, y, que esto se sale de acá, ganando. Bueno, con respecto al campo, no, no, no puedo decir nada, porque el campo, jugamos los 22, y, está pesado para todos, es evidente que no es, nosotros, nuestro campo es diferente, un poco más rápido, el campo de cristal es diferente, pero, nada, acá hay que, hay que asumirlo, hay que, vamos a jugar en todas, en muchas canchas, en muchas, en muchas diferentes provincias, altura, llano, calor, entonces, hay que asumirlo, no podemos hacer nada, en el campo no podemos hacer nada, con el calor no podemos hacer nada, solo entrar, hacerlo mejor, vaciarnos, y, después, el resultado, lo vamos a buscar siempre, siempre, en todas las canchas, lo fuimos a buscar, desde que yo tengo, la posibilidad, de vestir esta camiseta, hace dos años, lo fuimos a buscar los resultados, en todas las canchas, y no, este grupo, mi persona, el club, no conoce, otra manera, de jugar los partidos, de afrontarlo, y, para tener alegría, hay que, asumir las responsabilidades, y salir a ganar, en todas las canchas, hoy lo hicimos, no podemos llevar resultados, pero bueno, no conocemos otra, yo no conozco personalmente, otra forma de, de ganar partido, que no sea, asumiendo todo, cancha, calor, frío, lo que sea, tenemos que sacarlo adelante, como sea. Disculpa, lo de Diego Aro, perdón, lo de Diego Aro, disculpa la actuación de Diego Aro, por las amonestaciones, ¿cómo? ¿Qué te pareció la actuación de Diego Aro, el árbitro? No, 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 no tengo nada que decir, amonestó creo, a muchos de ellos, a muchos de nosotros, nada, no creo que haya condicionado demasiado, capaz que, ha sacado mucha amarilla, una falta, la verdad, no puedo analizarlo al árbitro. Muchas gracias, a la delegación de Fútbol Club Elgarra.